Y ahí va la pregunta de la candidata Claudia, ¿cuál es la mejor estrategia para que los jóvenes puedan comprar una casa? Muchas gracias. Es muy simple, la mejor manera de darle una opción de hogar a los jóvenes es a través de los programas sociales. Lo siento candidata, se le acabó el tiempo. Oigan, no, pero yo tenía un minuto. Bueno, sí, pero al parecer Enrique N. se robó la pregunta de la bolsa y ya no tenemos pregunta para el otro.